Cuando ustedes tienen la posibilidad, o cada uno de nuestros deportistas, de brindar también información. Ustedes le sacan el jugo a lo que es su actividad, su disciplina, lo que aman, cada una de estas actividades que se desarrollan. La representación que tiene Carlos Paz en cada lugar que están presentes, así que en definitiva, creo que también este estímulo deportivo es una cuestión simbólica y también una excusa para dar a conocer cada una de sus actividades y proyecciones. Así que, que los atravessemos a ellos.